Cuento, 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 cuento porque me mencionaba que era del disco 21 días A él sale y dice, tú, tú Porque me trae unos recuerdos muy malos Y es, este, o sea, me da cuenta que esa es la única como happy Dentro de decirte que bonito eres y que majo eres Pero la hice como para, para quedar bien Porque en el fondo yo tenía una manía Entonces no se la canto nunca A We Survivor Otra que me gusta mucho más era Ahora mando yo Y ahora dices qué Ahora mando yo Cambio de plano Cambio de plano Cambio de plano Ah, esa, cambio de plano Y ahora mando yo ¡Gracias! ¿Te acuerdas cuando dijiste la letra a mi padre? ¿Te acuerdas? Canción para mi padre Es que era un espanto esa letra Me dejabas escribir poco, ¿eh? Mira, ahora te papalea Sí, Marcelo, después te vemos Marta, un poquito de I will survive I will survive Un poquito, por favor Me gusta cantar ¿Está muy bien? Una besa de ti ¡Bravo! At first I was afraid I was petrified Keep thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Just thinking how you took me home When I was True And I learned it And I learned it How to get alone And I saw your back From my face I just went to the time And I learned it And I learned it I learned it And I learned it And I learned it But then I learned it And I learned it And I learned it Just want to talk to you Without you And I learned it You don't have to do it Just turn around now Cause you're no welcome anymore And I couldn't doubt And Iête What a�� And I learned it I learned it You don't have to do it I learned it You don't have to do it And you and I